Oh 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 We can't work, we want Oh 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 Yeah, we can't work, we want Oh 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 Yeah, we can't work, we want Oh oh San, ya, mo, san Fa, fa, fa Fa, con, o, jitan Fa, fa, fa I'm a motobre plan Es un día cada día Puedo mucho ver si pudo crecer y ser Vamos a ser youtuber 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 Eu quiero ser youtuber 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 Oh Da erros caló Da erros en paz Da erros en paz Da erros en paz No me prejt No me prejt Se un nuk do ju lejojt Da piki Trenim shri Kobi sas Shueslamas Planetas Ufet kujtëro Gabatpo Gabatpo Ushesu No me prejt No me prejt No me prejt No me prejt Gdzieś Kodliśmy naszej głowy Super I'm thinking I'm thinking I'm in life I'm thinking I'm caring And I'm feeling alive 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 Put your hands up in the sky Scratch your waist Prepare to fly Be the hero that you become Sing I wanna be a star You like to party dream for fun Be the hero you lean on Sing I wanna be a star Hu ho eu auto Prejt Speak up! I will Speak up! I will Speak up! I will ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!